Zona Digital de Canal 9 Televisa. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, acá estamos en este nuevo vivo, sobre todo porque esta semana tenemos una nueva sección que tiene que ver con esto que hemos dado a llamar Conociendo A. Lo que va a pasar esta semana es que diferentes personalidades del canal se van a estar sumando a nuestro vivo de la Zona Digital y a partir de acá, a partir de los diferentes personajes que vayan pasando por nuestro vivo, lo que vamos a hacer es conocer un poquito más de la otra cara, ¿no? Este Conociendo A porque son todas personalidades muy importantes de la provincia, seguramente que todos ustedes lo conocen, pero en este caso vamos a estar hablando con ellos y sobre todo porque vamos a estar tocando diferentes puntos que no se conocen, ¿sí? Y eso es lo que queremos lograr con cada una de las personalidades que van a estar pasando y hoy está con nosotros Laura Resmasud, así que ahora mismo le vamos a estar enviando lo que tiene que ver con la solicitud, mientras obviamente que los invitamos también a que las presento, ¿sí? Así de esa forma también, ahí, ahí perfecto, ahí ya quedó enviada la solicitud, así también, obviamente que ustedes también se transforman en entrevistas y así podemos conversar. Y ahí la tenemos, a ver, ahí se está conectando. Ahí está, ahí estamos. ¿Cómo estás Laura? Hola Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Todo bien, acá andamos. Bueno, la verdad que encantado, ¿no? De que hayas aceptado esta solicitud de poder ser la primera, ¿eh? Porque vas a ser la primera que vamos a estar entrevistando en esta zona digital de esta semana. Un placer para mí, chicos. No estoy muy arregladita en el noticiero, me ven más producida, maquillada, pero hoy he tenido un día, y bueno, hace un ratito llegué a mi casa, que un poco también es parte, ¿no? Contarles en qué consiste nuestro trabajo, y ya una vez que llegamos a nuestra casa nos convertimos en mamás, y bueno, y acá estamos, ¿no? Pero bueno, me encanta la invitación. Sí, sobre todo, bueno, igual me gusta esto de estar entre casas, y nos sentimos también cómodos, porque es cierto, uno como que a veces en la tele los ve a todos ustedes siempre brillantes, obviamente, pero es cierto que no están siempre así, por supuesto, y que cuando llegan a sus hogares se convierten en una persona más. ¿Qué te parece? Sí, claro, tenemos mucho trabajo, y después de la tarea que cumplimos en el canal, llegamos, y bueno, yo soy la mamá de dos niños, o de dos preadolescentes, mejor dicho, que me cuesta todavía decirlo, y bueno, llevándolos a las actividades, haciendo las compras para esta noche, pero bueno, quería estar presente sin duda para este primer programa, así que me encantó la idea, y acá estamos. Bueno, y me gustaría comenzar por tus inicios, por tu infancia, nos vamos a ir bien atrás en la historia de vida tuya, y yo te quería preguntar por esto, ¿no? Por cómo fue tu infancia, cómo viviste esta etapa de tu vida. Mirá, yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia, nosotros somos cuatro hermanos, tres mujeres, y mi hermano más chico, que es varón, pero además tengo una familia muy grande, porque tengo muchos primos, así que si yo tengo que recordar algo de la infancia, es recordar lindos momentos con ellos, pasando veranos enteros, tuve una infancia muy feliz, muy linda, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de mi niñez. ¿Y de dónde sos? ¿De qué departamento sos de acá? Yo ahora estoy viviendo en Luján de Cuyo, en Chacras de Coria, pero bueno, nací en Godicruz, estuve viviendo ahí unos años, y después, bueno, después me fui a vivir a Luján, y después viví nuevamente en Capital, y cuando me casé, volví a vivir acá, a Luján de Cuyo, que me encanta, es un departamento que quiero un montón. Ajá, y eso también lo hiciste durante tu adolescencia, porque yo, ¿cómo te manejaste también con la parte de los colegios? Esto de irse a vivir a un lado, después a otro, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, en verdad, yo vivía en la ciudad, y mi colegio también quedaba en ciudad, así que era muy cerca, y tenía todo mi círculo de amigos también cerca, así que eso estaba bueno, si bien mi papá me llevaba todas las mañanas al colegio, iba al colegio Padre Claret, un colegio de monjas, saludos si hay alguien que nos está viendo, y bueno, toda la primaria y toda la secundaria le hice ahí, y ya cuando vas creciendo está bueno vivir cerca del cole, porque podés salir, y yo me iba caminando, y me iba con mis amigas, así que en ese sentido no hubo demasiado inconveniente. Y a medida que fuiste creciendo, y que llegó el momento de la juventud, y decidir más o menos el proyecto de vida, ¿esto del periodismo siempre fue la primera opción? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, vos sabés que sí, el otro día estaba recordando y mirando una caja de recuerdos que tengo con cartas, que le mandaba a mi mamá y a mi papá, y encontramos una que fue escrita cuando yo tenía 12 años, y ahí les ponía a mis padres que mi sueño era ser periodista, así que imaginate de cuándo yo tengo pensada esta profesión, la llevo desde nada, inclusive desde antes de los 12 años yo ya jugaba con cámaras y me sacaba fotos, y me gustaba hablarle al público y comunicar, así que no fue difícil la elección cuando tuve que entrar a la facultad, porque lo tenía recontradecidido, y bueno, feliz de poder estar cumpliendo mis sueños, yo todos los días, a pesar de que llevo, y después si querés vamos a hablar de esto, casi 20 años o un poquito más en el canal, sigo agradeciendo y sigo feliz, digamos, por lo que tengo que hacer todos los días, por esta labor hermosa, esta tarea. Sí, se restó también una tarea muy importante, porque la verdad que son muchísimas las personas que se informan con Noticiero 9, y bueno, estar también, que es un trabajo muy sacrificado, digo, no es para nada sencillo estar frente a una cámara, estar en momentos lindos, en momentos duros, es todo un desafío. Sí, no es nada fácil, nosotros tenemos que comunicar todos los días noticias, como vos decías, hay algunas que son muy agradables, y es lindo comunicarlo, y la verdad es que la gran mayoría no son tan buenas, ¿no? Nosotros tenemos que cubrir, y más al estar en un noticiero, donde cubrís, viste, crímenes, asesinatos, juicios, es tan amplio todo, entonces, bueno, sin duda necesita y requiere de un compromiso especial, porque sabés que hay millones de personas del otro lado, que te están viendo, que te están escuchando, hay muchos que reflexionan con vos, que sacan conclusiones, entonces, la verdad es que es muy serio, y así lo tomamos todos los que trabajamos en el equipo de Noticiero 9. ¿Y cómo fue que comenzó, y digo, volviendo a esto de la facultad, ¿cómo fue el proceso de formación? ¿Qué es lo que más te sorprendió a la hora de estudiar? Porque es como que uno tiene mentalmente una idea de lo que va a poder llegar a ser, pero a veces uno también se va sorprendiendo a medida que vas ingresando en lo que es la profesión, no solamente con esta, digo, sino en general, cuando uno de a poquitos que va conociendo de qué se trata lo que uno quiere estudiar. ¿Cómo fue ese proceso también dentro de la universidad? Mira, yo voy a aprovechar, porque seguro hay muchas chicas o varones que nos están viendo, y que a mí me preguntan mucho por Instagram, ¿dónde estudié? ¿Cómo fue? Yo muchas veces les trato de contar mi experiencia, yo empecé estudiando, ya lo tenía decidido, eso estaba claro, que yo quería ser periodista, pero claro, cuando uno está empezando no sabe si quiere ser periodista de diario, si quiere trabajar en una radio, en la tele, bueno, yo más o menos sabía que quería los medios de comunicación masivos, que me gustaba la tele. Arranqué estudiando en la Universidad Nacional de Cuyo, hice todo un año en la Universidad Nacional de Cuyo, que es una excelente universidad, una universidad gratuita. Lo que me pasó, y después me cambio, es que era más que nada más teórico, más paradiario, más enfocado a la comunicación institucional, excelentes profesores, excelente la teoría, pero me di cuenta que necesitaba una práctica. Y ahí es cuando me entero que en la Universidad Juan Agustín Maza, estaba focalizado en lo que era locución o periodismo, y que había talleres de televisión y de radio. Así que, bueno, inmediatamente lo hablé con mis padres ante la necesidad, ¿no?, de ver la posibilidad de cambiarme, y en ese momento, bueno, lo pude hacer, así que me cambié y toda la carrera la hice en la Universidad Juan Agustín Maza. Estudié periodismo tres años y después hice la licenciatura en comunicación social, ¿sí? Locución, perdón, y se locución tres años y después la licenciatura en comunicación social. ¿Y qué te puedo decir? La verdad es que entiendo que es como en todas las profesiones, te enseñan, vos podés estar haciendo un vivo, ¿no?, o un programa de radio con la profe, pero después cuando entras a trabajar en los medios decís, ah, pará, esto es nuevo y empezás como de cero porque la experiencia te la da la práctica, te la dan los años, ¿entendés? Entonces, bueno, es re importante empezar de abajo también porque uno, cuando está arrancando, tiene dudas, se confunde, nadie arranca perfecto ni hablando súper fluido delante de una cámara, es como muy pasito a pasito, ¿entendés? Y así fue mi camino, como que arranqué muy tranqui, por suerte yo arranqué en Canal 9, allá por el año 2002, con un programa que se llamaba Los Protagonistas, entonces era un programa más social, eso me permitía estar más tranquila, porque eran notas distintas, ¿no? Después vino todo lo demás, lo más pesado si se quiere, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de, apenas terminé de estudiar en la universidad, arrancar ahí en Canal 9. Ajá, claro, fue así, directo, un salto directo, sin intermediario, si siempre hiciste tele. Bueno, cuando estaba estudiando, que está buenísimo, empezás a conocer tus compañeros y tus profes y tener la oportunidad de poder hacer alguna práctica en alguna radio, así que yo estuve un tiempito en una radio que se llama UTN, nada, viste, al principio arrancás trabajando gratis, pero lo haces por amor y porque te sirve un montón la práctica, más que estaba estudiando, así que lo pude hacer en ese momento, así que hice un poquito de radio que me encantó y después empecé a hacer unas pasantías en la radio Leve 10, así que ahí empecé a conocer a los que hoy son mis compañeros y mis jefes, así que trabajé, pero siempre ahí en el grupo, viste, porque era cuestión de cruzarse al canal, pero tuve la oportunidad de estar un par de años en la radio que me parece fascinante, quizás quien te dice como que en un futuro hago algo, me encantaría. Sí, bueno, es otro mundo el de la tele, con sus similitudes y también con sus diferencias, ¿no? También, bueno, la forma de comunicar, también la conexión que uno establece, porque sobre todo esto también de la empatía con el otro que muchas veces se da y otras veces no, eso también es algo muy difícil, ¿cómo te llevas con la relación con el público en tu caso? Bueno, la verdad es que, no sé, después a ver qué pongan, a ver si los chicos me siguen en Instagram o me ven en la calle, yo la verdad es que trato de tener una relación muy cordial, soy de escuchar mucho los reclamos de la gente en la calle, ahora con las redes sociales esto ayuda mucho más, antes, viste, te llamaban a la redacción, ahí estamos perdiendo la conexión, ahí vamos a ver si la podemos volver a contactar, porque bueno, justamente esto de lo que nos decía, ¿no? de cómo es establecer esta conexión con el televidente en este caso, con el público, con las diferentes personas que nos siguen, y sobre todas las cosas también de poder conocer un poco más lo que les decía y lo que les decía al comienzo, de esto de empezar con este ciclo donde los estamos conociendo cada vez más, a las diferentes personalidades del canal, ahí bueno, seguramente que ya se va a volver a unir, tuvo un problemita con la conexión, bueno, y los invitamos también que mientras tanto y mientras se conecta que también vayan ustedes escribiendo sus preguntas, también pueden ser parte de este vivo, todas las dudas que se quieran sacar también sobre ellas, sobre su trabajo, porque por ahora hemos empezado así, de esa forma, contándoles un poco su proceso para llegar hasta lo que tiene que ver justamente con esto de los medios, de llegar hasta el noticiero, pero enseguida ya vamos también a ir más a su parte de lo que tiene que ver con la familia, con sus amigos, y este lado B de las personalidades del canal que tanto queremos, porque también, esto digo, está bueno porque realmente se forma un vínculo muy lindo, entre uno como público, uno como televidente, y también de la otra persona como, en este caso, cronista, como es Laura en muchas oportunidades, también como conductora del noticiero, y bueno, eso también está bueno que así suceda, estos vínculos que también se van creando, y ahí me está diciendo que ya volvió, así que ahora mismo es que vamos a volver a invitarla, a ver, perfecto, ahí la estamos volviendo a invitar, muy bien, ahí ya se va a volver a conectar, ahora sí. A ver, a ver, ay Dios, esta tecnología, bueno, porque estamos en vivo, tenía que pasar, tenía que pasar, después de lo que pasamos en pandemia, Danilo, porque vamos a saber lo que fue hacer tele con Zoom, con estos vivos, ay, fue tan difícil, ahí sí que la pasamos, ahí sí, ay, sí, no sabés. Acá en las redes se puede remar, pero en tele ya es otra cosa, que se desconecta en tele y ya... Fue muy difícil hacer noticieros cuando nos tocaba estar en la casa, realmente, imaginate, viste, porque aparte fue un momento de pandemia, estaba toda la familia en la casa, entonces era, por favor, apaguen, desconectense, necesito buena conexión, y bueno, así que bueno, ya estoy curada de espanto, pero bueno, recuperamos bien la señal, perdón, chicos, no sé qué habrá pasado. No, está bien, cosas que pasan. Bueno, y me pego con esto de la pandemia, ¿cómo viviste toda esta transición a esta especie de nueva era? Porque yo creo que es como una nueva era que realmente aprendimos mucho y sobre todo también cambió mucho la forma de hacer tele después de la pandemia, ¿cómo viviste ese proceso? Fue tan... La verdad es que todavía no lo podemos creer lo que pasamos, ¿no? lo que se vivió en el mundo entero. Sin duda, no nos vamos a olvidar nunca de lo que pasó, ninguno. Yo como comunicadora, como periodista, la verdad es que tampoco, porque fue una experiencia que no la hubiera imaginado jamás. Claro, nosotros éramos trabajadores esenciales, entonces andábamos con el permiso, nosotros podíamos salir. Entonces fuimos testigos también de algo muy loco, como fue poder salir a la calle y estar solos, Danilo, literalmente, era algún que otro policía, pero nadie, la ciudad desolada. Y nosotros, bueno, trabajando frente a eso, ¿no? Un martes a las 10 de la mañana ver, ni un alma, porque ni en un feriado, mirá que nosotros trabajamos a veces los feriados, nunca vimos una situación así. Entonces, bueno, tuvimos que pensar y reorganizarnos a ver cómo íbamos a transmitir, porque nosotros teníamos que seguir trabajando y era un momento donde se necesitaba mantener al público informado por sobre todas las cosas. Así que nos organizamos, íbamos haciendo 10 cada 15 días en casa, bueno, fue raro, ¿no? Fue raro, pero creo que hicimos una muy buena cobertura durante prácticamente los dos años de pandemia o el año, el peor año que fue el primero, el 2020, creo que estuvimos a la altura y pudimos, bueno, contarle a la gente y mostrarle realmente cómo se estaba viviendo esto que fue tremendo, ¿no? Y que nos dejó con mucha tristeza porque nosotros hablábamos o podemos decir números de manera muy fría, todos los días decíamos qué pasaba con los infectados y los enfermos, pero la verdad es que hay gente que la pasó muy mal y que perdió familiares, así que fue un momento para la historia de la humanidad muy dura, muy difícil. Sin dudas. Bueno, y ahora sí, yendo más a tu parte personal, ¿cómo está compuesta tu familia? Ya recién decías que tenías, que tenés dos hijos que son preadolescentes, ¿cómo estás viviendo esa etapa que es completamente distinta a cuando son niños y cuando los podés tener más controlados si se quieren entre conmigo? Claro, mirá, yo no puedo creerlo, por eso, viste que yo arranqué diciendo que son niños, pero tengo dos hijos, Delfina, que va a cumplir 12, Facundo, que va a cumplir 14, y la verdad es que, bueno, estoy casada con Nico, que me ha acompañado también toda la vida y son todos como parte de este clan que me acompañan en lo que es la comunicación y me bancan un montón. De hecho, mis hijos participaron muchas veces en las ediciones de Todo Corazón que hace Canal 9 cuando eran chiquitos, porque imagínate, bueno, tienen 14 y 12 y yo estoy así como 20, así que son parte también de todo, testigos de todo lo que he vivido. Y bueno, y así estamos, ¿no? Ahora aprendiendo también en esta etapa de tener chicos ya preadolescentes con otros intereses, con otras aventuras, con otras ideas también, tratando de acompañar y aprendiendo como padres también. ¿Y por ahora hay alguien, alguno de los dos que te haya dicho que quieres ser periodista como vos o todavía no se habla de ese tema? Ay, mira, más o menos, yo por ahí, la madre es la que los mira y dice, ay, tenés como un perfil. La nena le gusta más, viste, el tema de filmarse, de grabarse, es como, el varón es más tímido, pero bueno, nunca se sabe, le gusta mucho el deporte también, entonces por ahí, digo, bueno, ¿quién te dice? Está bueno también el periodismo deportivo, pero no, todavía no lo tienen como muy definido, vamos paso por paso. No son como la madre que ya lo tenían. No lo pretendo, no lo pretendo tampoco. Claro, cada uno tiene su propia experiencia y bueno, es la vida lo que por ahí nos va marcando. Claro, claro que sí. ¿Cómo te llevas con el tema de las redes sociales? Porque, digo, tenés muchísimos seguidores, sos una de las que más seguidores tiene, y también ¿te conseguirás influencer? ¿Cómo es eso? A ver, bueno, con las redes sociales yo tengo una muy linda relación, porque tengo un ida y vuelta muy directo con mi público o con mi comunidad, como me gusta decirle. Hace, yo hace tiempo que estoy con las redes un poco mostrando, todo empezó con el tema del trabajo y mostrábamos lo que hacíamos, después fue un poquito más por lo personal, y el término influencer no me molesta para nada, viste que hay gente que dice, no, no me digas porque lo veo como algo positivo, yo me doy cuenta porque recibo lo que me dice la gente, cómo puedo influenciarlo o aconsejarlo o recomendarles algo, que es un poco el objetivo que yo utilizo las redes, ¿no? Así que bueno, me parece como maravilloso también llegar a tanta gente, tengo casi como 32 mil seguidores que es un montón y trato de contestarles a todos cada vez que puedo y muchas notas, muchas notas del noticiero yo las saco por las recomendaciones y los pedidos de la gente que me escribe por Instagram, así que me parece un canal de comunicación muy bueno también. Sí, porque bueno, uno obviamente no puede estar en todos lados, pero también muchas veces son ellos a través de las redes quien manda su video, quien les dice pasó esto, vaya, también así es que uno va formando las noticias. Claro, Dani, lo ha cambiado tanto que como te digo, yo era del teléfono fijo, la gente llamaba al 420-4020 del canal y bueno, y nos contaba qué había pasado, hoy la comunicación es vía WhatsApp o mismo vía las redes sociales, entonces muchas veces nos enteramos de algo que pasó en el momento porque nos están informando a mí o a mis compañeros a través de Instagram o de Twitter o de Facebook o de la red que tenga cada uno, entonces como periodistas sí lo utilizamos también como un medio que nos sirve y bastante, así que me gusta, estoy contenta y bueno, ya después me solté, empecé serie y ya ahora yo te muestro desde tutoriales de belleza, te muestro lo que me pongo pero porque veo que a la gente le gusta también, ¿no? Sí, porque bueno, hasta perderle el miedo, lo mismo pasa con la cámara también con las redes, es como que al principio dice uy, pero todo el mundo lo va a ver y después como que bueno, uno ahí ya le agarra el gustito y después no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, lo que me pasa a mí a diferencia por ejemplo de mi grupo de amigos que no tiene nada que ver a lo mejor con los medios es que yo ya estaba acostumbrada a que miles de personas me vieran, está bien, a lo mejor no conocían mi casa o no sabían cositas de mi intimidad pero me veían todos los días, entonces a mí no me costaba hablarles al teléfono o a una cámara, al contrario, me sentía como con la capacidad o quizás con la confianza de que ellos ya hola Laura, como que ya me conocían entonces esto como que hizo que como que una amistad hay una amistad inclusive online que yo digo o virtual mejor dicho, virtual y me gusta. Sí, eso es lo ajá, la verdad que es muy bueno esto de las redes sociales de las plataformas y ahí nos quedamos en tu Instagram y estuvimos ahí yo estuve chequeando las publicaciones y demás y me encontré con tu faceta como cantante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es este hobby? Ese estaba ¿lo subo o no lo subo? ¿lo subo o no lo subo? Mirá, bueno, también empezó como en pandemia un día la verdad que estaba bastante agobiada y me hacía mal muchas veces escuchar lo que le estaba pasando a la gente entonces me animé como a cumplir un sueño o un pendiente que tenía que era cantar pero de hobby de terapia porque entiendo estoy convencida que la música sana que la música calma que la música es todo entonces me animé a llamar al profe y bueno también es pasito a pasito no tengo un talento de nacimiento entonces estoy como estudiando a esta altura del partido y eso es lo que yo quería comunicar y por eso también lo subía a mis redes no es un espectáculo o un tema que canté bien o perfecto ¿me entiendes? era bueno es lo que estoy haciendo me animé a subirme a un escenario no como periodista o locutora sino mostrándoles lo que estoy aprendiendo y también nada eso demostrándoles que que es un esfuerzo porque de verdad que me cuesta muchísimo ¿entendés? pero bueno dije me animo y muchas chicas me dijeron me animé porque te vi me voy a subir a un escenario porque te vi y eso es ser influenciable positivamente ¿no? entonces yo ya yo ya gané listo ya hay 3, 4, 5 que quieren estudiar canto porque me vieron feliz ¿me entendés? sí y también esto de que es otra faceta porque también uno establece una conexión con el público pero va más allá de la noticia o de un medio sino que ya va más por otro lado ¿cómo sentís vos? o sea porque también en esta publicación vi que habías estado allí cantando frente a algún público ¿cómo te sentís en ese momento? y ¿sabés por qué lo subí? justamente porque logré romper con miedo si se quiere o vergüenza que es tan distinto a lo que yo vivo todos los días me decían ¿pero vos vergüenza de un escenario? le digo sí porque estoy haciendo algo nuevo y cada vez que haces algo nuevo y que estás aprendiendo sentís esos nervios de ay ¿entendés? y casi que no hago ese show era una muestra de alumnos nada más pero bueno fue en un bar entonces había público entonces dije ¿quién me manda? te juro estuve todo el día con dolor de panza nerviosa como si bueno y finalmente me fue a ver mi marido mi papá y me dijeron dale si un poco es lo que vos nada te gusta disfrutalo y eso fue lo que hice entonces como que logré romper algo muy importante y ahí estuve y lo logré por eso puse lo logré después de tanto pensarlo y qué sé yo y me encantó eso de salir de salir de la zona de confort que no es fácil es como que bueno ya estoy acá bien pero es como que ahora bueno también está bueno experimentar otras cosas claro el día anterior y mismo el día ese antes del show estaba con unos nervios que era como si fuera a ser la vendimia que ya la he hecho en varias oportunidades me decían pero has hecho el teatro griego Fran Romero Day ay sí le digo pero ahí yo si bien tenés los nervios de lo que significa la fiesta de la vendimia me sentía segura porque bueno iba a saludar al le digo pero esto no entonces digo ¿quién me manda? pero a la vez es lo que vos decís dije ¿por qué no se puede empezar a estudiar a partir de los yo tengo 42 años y bueno nada y que te empiecen a costar las cosas también como que no es que listo bueno ya estás trabajando en Canal 9 no siempre dar dar algo más ¿no? y ese fue mi desafío total bueno y ya que mencionás vendimia también obviamente estuviste allí siendo la locutora ¿cómo es para una mendocina poder llegar a ese escenario que es tan importante para todo Mendoza? ay es lo máximo lo más lindo que me ha pasado en la carrera entre otras cosas es poder haber llegado al teatro griego Fran Romero Day era un sueño la verdad es que yo soy fanática de la vendimia me encanta la fiesta de la vendimia me tocó cubrirla la cubro todos los años la vía blanca el carrusel mismo me había tocado hacer cobertura en el teatro griego y digo ay algún día yo necesito estar ahí y hablarle a todos los mendocinos y a los turistas y cantar los votos y bueno y se me dio dos veces estuve en el acto central y estuve tres veces en repeticiones está bueno arrancar con las repeticiones porque ahí ya te vas aflojando sabes de qué se trata hermoso hermoso es una experiencia que a mí me llenó del alma y volviendo un poco a tu rutina diaria digo vos por ejemplo en tus tiempos libres qué es lo que más te gusta hacer de qué es lo que disfrutás hacer bueno voy una vez por semana voy a canto que amo que voy los martes que fui ayer y ahora que los días están más bonitos me gusta salir a andar en bici soy muy vaga para el deporte lo tengo que decir mis seguidoras lo saben porque me cuesta un montón pero bueno entiendo que también es saludable y los días acompañan porque en invierno olvídate Danilo o sea yo llego de trabajar y me cuesta salir de vuelta y como tengo tantas cosas que hacer acá en la casa entonces bueno pero ahora estoy saliendo en las tardecitas y después bueno nada durante la semana te digo que estoy como de arriba para abajo llevo busco con los chicos y el supermercado y de repente se te pasó la tarde ¿viste? y así me gusta salir mucho con mis amigas también eso disfruta sobre todo el fin de descanso y de prepararse después para la semana que son duras son agitadas sí sí pero me junta mucho con la familia somos de comer asados cuando puedo los fines de semana si me puedo escapar a algún lado no importa que sea lejos o que sea cerco o que sea cacheuto o que sea potrerillos trato de salir un poco y despejarme y bueno y eso está está muy bueno también así que soy 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 bastante callejera tal cual bueno ahora te voy a hacer una especie de ping pong a ver empezamos por un lugar en el mundo un lugar en el mundo a ver ay yo me quedo con Mendoza aunque no lo creas mi casa no lo cambiarías por nada me encanta viajar y viajaría un montón todo lo que pueda pero me gusta digamos como que mi base sea acá soy una enamorada de Mendoza así que es acá tus proyectos sean futuros ¿dónde te ves? porque digo como periodista como cantante haciendo otra cosa ¿te proyectás tal vez? no 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 me proyecto y eso sí que me da muchísimo más nervio no dejémoslo ahí nomás cantar en algunos shows con los compañeros la verdad es que me veo trabajando me encanta trabajar me encanta trabajar en la comunicación yo creo que tengo un tiempo para seguir trabajando en el canal y en el noticiero la verdad es que sí y bueno y no soy muy de pensar a largo plazo soy muy de vivir el día a día fíjate pero como te decía si hablamos de algo profesional me gustaría la radio es un pendiente me gustaría tener y ver si se puede hacer algún programa de turismo ay te estoy tirando una primicia que escuche ahí la gente de programación del canal de viajes va de viaje bueno me gusta sí está bueno así que por ahí y otra de las preguntitas en este ping pong tiene que ver con tu trabajo profesional ¿cuál consideras si es que hay una tu mejor nota tu mejor entrevista? uy mirá me costaría muchísimo pero te hablo algo actual que está pasando estamos haciendo una coproducción con Telefe en el noticiero que se llama Contratados por un día no sé si lo has visto he hecho muchas notas muchas notas lindas y conmovedoras y emotivas y algunas más difíciles pero lo que estamos haciendo ahora con el noticiero me parece algo totalmente distinto y estoy fascinada porque la nota o el informe consiste en que yo me pongo en la piel del trabajador ¿sí? y entonces cumplo toda una jornada haciendo lo que ellos hacen y ahí se va generando un diálogo y vamos hablando y todo pero desde adentro ¿me entendés? no yo como la periodista de Canal 9 sino como que estoy ponele estuve en una recicladora urbana y fui recicladora urbana estuve en una peluquería fui peluquera y después bueno entre mañana o pasado sale uno que fui panadera y ahí tenemos una lista entonces muy lindo el proyecto muy lindo el proyecto que estamos haciendo también quería ir porque la verdad que es un formato hermoso ¿y qué es lo que más te ha sorprendido estos trabajos que por ahora has hecho? porque bueno han grabado ya varios por ahora han salido ahí de dos pero ya tienen varios para que salgan adelante ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? mirá me encantó por ejemplo el primero que hicimos que arrancamos ahí bien alto y estuvo muy bueno que fue eso el trabajo de los recicladores urbanos si bien nosotros escuchamos sobre la importancia del reciclaje y el medio ambiente la verdad es que vivirlo desde adentro tocarle la puerta a los vecinos buscar los residuos y todo este material para poder reciclarlo me gustó mucho me parece un trabajo sumamente sacrificado y la verdad es que valoré a todos los los empleados y los trabajadores de esa planta y cuando vos empezás a hacer el trabajo que hace cada uno de los trabajadores mendocinos te das cuenta que todos tienen trabajos que son arduos que son sacrificados que cumplen horarios bueno como nosotros pero estar ahí adentro quizás uno por ejemplo panadera vos ves que te dan el pan o las facturas y listo pero atrás hay un trabajo enorme gente que se levanta a la madrugada para poder justamente amasar y todo lo que eso implica cada uno de los rubros o de las profesiones o de los oficios tiene algo mágico también y lo valoro un montón y eso es lo que me gusta también que se puede transmitir sí bueno y sobre todo también este segmento que te cuento a vos Laura y a todos ustedes que les va muy bien acá en las redes del canal cada una de las publicaciones que hemos hecho ha tenido muchas reproducciones muchos comentarios entonces es un formato que a la gente le gusta mucho qué bueno sí sí me he dado cuenta y los leo un montón así que vamos a utilizar también las redes del canal para que cuando pasen estos informes nos cuenten a dónde les gustaría que nosotros estuviéramos o fuéramos contratadas por un día así que está está bueno eso y podemos utilizarlo como un canal de comunicación vos después Danilo me decís mira no sabes tenemos quieren que seas carnicera quieren que seas de todo hay un par muy lindos que ya vamos a ir así que sí muy contenta muy contenta con la propuesta apenas me nos lo plantearon yo estoy haciendo contratada hay por ejemplo Vanina está siendo negligente digo cada uno de nosotros tenemos un rol y un informe especial a mí me tocó el contratado por eso hablo de este en particular pero todos son coproducción de telefei lo estamos haciendo en conjunto y bueno todo para nuestro público una gran producción también para llevar adelante esos informes que es muy complejo también digo los días de grabación elegir el lugar la función técnica todo vamos con dos cámaras un sonido especial y la logística que se encarga Gabriela Casse no es nada fácil también porque vos pensás que yo me visto tal cual un trabajador ¿no? entonces hay que pensar en todos los detalles no voy con mi ropa o sea llego con mi ropa y ya me cambio y soy una trabajadora más entonces hay que estar en todos esos detalles vamos con dos cámaras con sonidista el trabajo de edición es enorme entonces bueno sí un gran trabajo y un esfuerzo que estamos haciendo tal cual por otra de las preguntitas del ping pong tiene que ver con la parte tal vez más fea tal vez más dura que tiene que ver con cuál consideras que ha sido la peor experiencia en los medios en este caso en el canal no digo al aire a ver te cuento una que es como más seria en realidad cuando hablamos de experiencias mejor digamos las noticias quizás más feas que son todas relacionadas con la muerte con los crímenes con los asesinatos eso no dejo de conmoverme y la verdad es que son notas muy difíciles entonces pueden ser buenos trabajos periodísticos pero no son muy buenas experiencias porque estamos hablando de la muerte y del sufrimiento y después eso por un lado voy hablando como de algo más serio y después hace como dos o tres años será tuve un inconveniente yo no sé si te acordás salió en todos los medios que tuve un inconveniente con un periodista de Buenos Aires esa fue muy mala experiencia ay pero por favor esa fue muy mala experiencia a nivel nacional hoy me río pero la verdad es que la pasamos mal porque a veces tenemos eso ¿no? esa experiencia con algunos colegas de Buenos Aires que vienen a cubrir las elecciones y de repente pará se piensan que no sé que nosotros nosotros somos locales y tenemos la misma importancia que ellos y la verdad es que ese día no le había pasado nada bien con este periodista de C5N en ese momento y bueno y terminó mal porque me empujó bueno esa no fue una linda experiencia para nada al contrario me quedé muy mal después bueno todo se arregla lo bueno también fue el cariño que recibiste porque yo me acuerdo muy bien que todos te apoyaron tanto de los medios como también el público digo recibiste también mucho cariño mucho apoyo en ese momento es que sí porque además quedó justo quedó registrado y se ve claramente como la malintención aunque después bueno lo aclaramos no fue tan así me dijo él pero bueno viste yo estaba también trabajando en vivo igual que él entonces se vio en la pantalla entonces como que se preguntaron ¿qué pasó? mi cara fue como descolocada fue como que perdí la idea de lo que estaba diciendo y era un momento muy importante era una elección a gobernador entonces bueno ahí me desconcentré ahí viste ahí es cuando te pasa que decís todo lo que estudié todo lo que sé no lo estoy poniendo en práctica pero bueno ahí pasa 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 a veces uno también es humano y bueno son cosas que te descolocan sí sobre todo cuando uno está al aire es difícil ese momento claro sí 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 te descolocan pero bueno hay que seguir tal cual ¿cuál es tu mayor miedo? esto es re personal lo que te voy a contar yo soy hipocondríaca ¿vos sabés lo que es eso? es cuando le tenés miedo a las enfermedades le tenés miedo a las enfermedades entonces ay eso me pasa soy como muy miedosa hipocondríaca cuando sos hipocondríaca es como que sentís que tenés todo y que te pasa todo entonces estoy lidiando con eso tratándolo de superar pero bueno eso me da miedo un poco de hacerte los controles esas personas también que siempre van al médico o cualquier cosita sí 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 soy ay armo un mundo a lo mejor pero bueno lo estoy tratando de controlar un poco este supongo que tiene que ver o está ligado un poco a la muerte también enfermedad muerte qué sé yo bueno algo que a lo mejor nos pasa a todos pero bueno soy una persona bastante positiva y bastante alegre alegre no bastante entonces siempre tiro para adelante viste eso eso me juega a mi favor ¿y cuáles son tus mayores referentes tanto a nivel profesional como a nivel personal? a ver cuando yo empecé a estudiar yo miraba por ejemplo a Daniela Galván con una admiración tremenda hoy es mi amiga mi amiga mi hermana así que es muy lindo también es una persona una mujer sumamente profesional dedicada así que bueno es re lindo poder compartir hoy con ella a nivel nacional ha ido cambiando con el tiempo viste son tantos años pero me gustaba me gusta mucho como trabaja Cristina Pérez como entrevista Cristina Pérez por ejemplo es un estilo y una forma que comparto bastante me gusta como presentadora y me gusta como entrevistadora pero bueno no tengo demasiados referentes y a nivel personal ¿qué persona te marcó en tu vida? mi mamá y mi abuela por ejemplo dos ídolas dos personas muy sabias mi abuela hoy no está con nosotros pero una persona que a mí me enseñó mucho que hoy tomo cosas que escucho y que me acuerdo de ella y bueno y mi mamá también por supuesto es como un modelo a seguir siempre fue me banca está siempre ahí a tu lado y hay alguna persona que vos decís bueno me encantaría entrevistar a tal tanto de la parándula como del deporte mira durante mucho tiempo quise entrevistar a Abel Pintos que soy fanática y lo logré hicimos una nota una entrevista hermosa con Abel Pintos si vamos a lo que es artistas era re fan de Fito Páez también en mi adolescencia y no lo he podido entrevistar así que ojalá que algún día lo pueda hacer porque me encantaría tener una entrevista y después si tengo que elegir y hay agenda abierta y bueno poneme al presidente de la nación poneme al presidente de la nación que te lo entrevisto sin problema tal cual y como es también tu relación digo a distancia porque bueno sabemos también que este año hiciste un viaje para reencontrarte con un familiar tuyo ¿cómo es esa relación? Bueno te cuento Danilo yo tengo bueno te decía al principio nosotros somos cuatro somos tres mujeres y un varón dos de mis hermanas las dos las dos mujeres están viviendo afuera Marcela está viviendo en España y fui ahora a verla en abril y Sofía que también es comunicadora y trabajó en los medios está viviendo en México que dicho sea de paso está volando para llegar acá a Mendoza en las próximas horas y no la veo hace tres años así que te podrás imaginar que estoy como con mucha emoción me costó un montón tener a mis hermanas lejos me cuesta todavía a la que está en España es la que me sigue entonces yo tenía una relación muy directa con ella y muy fluida y la extraño horrores a ella y a mis sobrinos pero bueno gracias al teléfono al whatsapp y a todo hoy podemos tener una comunicación más fluida ¿no? pero bueno difícil y esto de que tu hermana también trabaje en la comunicación desde otro país digo ¿cómo es esa diferencia? porque me imagino que deben conversar también de eso sí ahora Sofía bueno que trabajó bastante en los medios ahora ya está más enfocada a lo que es el deporte y de hecho ella en su Instagram hace su comunicación tiene que ver con el deporte con la vida sana es media maratonista te diría así que al principio cuando ella arranca que hizo pasantías en otro canal nos cruzamos en un par de oportunidades ahí se volvió a cortar la comunicación vamos a ver si puede volver a conectar pero bueno justamente esto es lo que nos estaba comentando ¿no? de lo que es también tener a la familia lejos viviendo en otro país con otra cultura y esto también digo de compartir la profesión y la pasión ¿no? con la familia que debe ser también algo muy bonito que suceda y bueno también la verdad es que bueno ya estamos llegando también al final de nuestro vivo ya estamos más o menos cumpliendo el tiempo pero más allá de eso digo también está muy bueno ¿no? esta posibilidad que tenemos desde el canal de traerles a través de la zona digital del Instagram de Canal 9 Televida a diferentes personalidades y Laura Resmasud es la primera ya van a haber más personalidades que con el correr de los días se van a ir enterando de quiénes más van a estar junto a nosotros acompañándonos acá en la zona digital así que bueno yo les digo que se queden ahí prendidos a lo que tiene que ver con las redes sociales a que sigan todas las publicaciones del canal porque bueno sin ninguna duda es que también se van a estar sorprendiendo ¿no? con las diferentes personas que nos van a estar acompañando a lo largo de estos días acá en la zona digital porque si volvimos con los vivos volvimos con todo y bueno también eso es lo que queremos conocer más de aquellas personas que están en los noticieros o conduciendo un programa que son personas muy queridas también por todos nosotros porque cada vez que bueno encendemos el televisor también lo que les estamos diciendo es que bueno que nos le permitimos entrar a la casa y bueno eso también es algo maravilloso que suceda tanto a nivel en lo que tiene que ver con lo personal también de entablar una buena relación con el público como así también lo que tiene que ver con respecto a la parte profesional y a poder cumplir los sueños porque sin ninguna duda es que bueno también cada una de las personalidades que van a estar pasando acá en nuestra zona digital van a ser un ejemplo ¿no? para todos nosotros de que bueno ellos en algún momento se proyectaron quisieron estudiar eso lo pudieron lograr pudieron cumplir con su objetivo y bueno también eso está bueno ¿no? de que sirva también como ejemplo para los jóvenes de que los sueños se pueden cumplir de que uno puede progresar más allá de la profesión digo bueno realmente se puede si se quiere se puede y eso también es un muy lindo mensaje que nosotros acá en esta sección de conociendo a es lo que también queremos proponerles sí para que también obviamente estén allí bien al tanto de todo lo que ocurre con respecto a esto así que bueno bueno aparentemente no sé si está volviendo a conectar Laura pero bueno nosotros vamos a terminar el vivo acá les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron a los que estuvieron allí del otro lado siguiendo esta transmisión y les repito estén muy atentos porque también a lo largo de esta semana van a haber distintas personalidades del canal que van a estar pasando acá por nuestra zona digital así que también los esperamos y obviamente que sigan allí a través de las redes sociales porque tenemos muy buen contenido y muchísimas cosas también para ofrecerles a ver ahí me está diciendo que está aunque sea para el cierre porque también la queremos despedir que la tecnología a veces nos juega una mala pasada pero bueno también está lindo obtener de ella su reflexión final ahí estamos ahora sí cosas que pasan yo te estuve escuchando igual todo el tiempo todo el tiempo muy lindo yo les deseo les deseo lo mejor para esta sección para este segmento me encantó sos un amor Danilo gracias me hiciste sentir muy bien en la entrevista y acá estamos para lo que necesiten la verdad es que bueno me gustó mucho y abrir un poco también mi corazón y contarle a la gente cosas que a lo mejor no sabía del todo que nos ven todos los días pero bueno esto es desde otro lado por eso también un poco dije bueno voy a salir como estoy ahora en mi casa sin maquillaje un poco más despeinada pero esto también es parte de la vida y es parte de nosotros así que bueno un placer bueno y para cerrar quería hacerte eso de respecto a qué mensaje le das a los jóvenes que están iniciando con el tema de los sueños que yo algo decía pero quiero obviamente que lo digas vos alguien que realmente los pudo cumplir y que tampoco se da por vencida porque sigue con esto del canto y también con otras pasiones sí yo te escuchaba y es muy bonito lo que dijiste y lo que quiero transmitir es eso hay que luchar hay gente que cree que nace como con una estrella aparte pero a veces esa estrella hay que buscarla entiendo y me imagino que todos tenemos posibilidades es cuestión de tener paciencia y la paciencia es fundamental porque a veces las cosas no se dan rápido hay que saber si quieres esperar llegan los momentos y no hay que perder las esperanzas hay que estudiar hay que mostrarse sin duda como interesado en lo que uno quiere si uno realmente tiene la pasión de hacer lo que le guste hay que ir por esos sueños intentarlo 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 a veces no se da como te decía en la primera ni en la segunda pero hay que seguir insistiendo y bueno y después tardan en llegar a lo mejor pero hay recompensa como dice esta canción de Mercedes Sosa así que vamos siempre con mucho ánimo y para adelante ya no parar bueno Laura la verdad que ha sido un gusto que hayas estado acá en nuestra zona digital obviamente te seguimos te vemos todos los días gracias y bueno lo mejor también para vos acá estamos para lo que necesiten Danilo te felicito vamos con el programa y con estos vivos nos voy a estar siguiendo con estos vivos chau a la gente que nos siguió sí que también fueron muchísimas vez que nos mandaban los mensajitos y todo así que también muchas gracias a eso un beso grande bueno chau chau nos vemos chau chau gracias a todos los que se sumaron y nos encontramos en otro vivo de la zona digital chau 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 chau